El Ballet Nacional de Holanda, bajo la dirección de Ted Branson, se presentó en nuestro país dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino. El Auditorio del Estado en Guanajuato Capital fue el escenario donde la agrupación europea mostró un espectáculo lleno de técnica, virtuosismo y gran ejecución en cada una de las piezas coreográficas. Una velada dancística con música instrumental e iluminación tenue, las cuales plasmaron un romanticismo y transmitieron un sentimiento al espectador. Los actores en escena realizaron coreografías en que los movimientos del cuerpo libre se hacían presentes en sincronía con los demás y donde la técnica en compañía de la fuerza predominaron cada instante. Mostró tanto el ballet y la danza contemporánea, que manejó y construyó perfectamente a través de sus bailarines y bailarinas. Finalmente evocó al personaje de Miguel de Cervantes Saavedra con la versión de Alexei Ramansky de Don Quijote. El Ballet Nacional de Holanda es una compañía internacional integrada por los mejores bailarines de más de 25 países. Es invitada constantemente a importantes sedes internacionales y prestigiosos festivales por su gran habilidad y disciplina dancística. Notimix. 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 Entrez. Notimix. 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 Potiemix. Wit. Apatient.